SG Grupo, consultoría en sistemas de gestión ¿Qué tal chicos? Buenas noches Bueno, en el grupo 3, este le voy a dar su feedback Integrantes, perdón, de la sala 3 A Francesca, Luis y a Fran Estuve revisando su trabajo Y he visto que aquí los tres objetivos es lo mismo Entonces no hay ningún problema en ello El indicador, sin embargo, y la fuente Ahí tenemos algunas recomendaciones La meta está bien definida porque es una meta que pone la organización Que puede ser mayor o igual a un porcentaje determinado Y si el indicador ustedes lo han puesto en porcentaje Obviamente la meta también debe estar en porcentaje Así que eso también está bien Ahora, ¿de dónde sale o cuál es la fuente? De este indicador es lo que vamos a trabajar en este momento El objetivo dice que el objetivo general en los tres Vamos a copiar y pegar Entonces dice que el objetivo general es capacitar al 90% de los trabajadores En el año 2023 en temas de calidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo Entonces vamos a eliminar estos dos y ya vamos a hacerlo uno solo Ya, entonces le hemos quitado el formato de tabla para que nos deje trabajar Entonces en los tres objetivos Estamos viendo de que como es el mismo Vamos a simplificar un poco las cosas Vamos a combinarlo Y en la parte de acá dice Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitaciones Es lo que han puesto ustedes ¿No? Entonces ¿Qué es lo que me dice cuando nosotros hablamos? Cuando nosotros hablamos o nos referimos a este tipo de KPI A ver Estamos diciendo que vamos a cumplir A un, en este caso, un 90% O más del 90% El programa de capacitaciones Y de donde sale la fuente Dicen del programa de capacitaciones Hasta ahí está todo bien El programa manual de capacitaciones Sin embargo el programa manual de capacitaciones no me va a decir realmente si es que cumplo o no cumplo ¿Verdad? Me va a decir la cantidad De, en este caso la cantidad De las capacitaciones a donde las personas han asistido Por ejemplo, si yo programo 20 capacitaciones De las 20 capacitaciones para, no sé, 50 personas Entonces deben haberme asistido A las 50 capacitaciones de las personas ¿Verdad? Entonces esa sería mi fuente ¿No? Entonces no es directamente el programa manual de capacitaciones Miren Acá les voy a mostrar un programa manual de capacitaciones Y podríamos decir que este programa por sí solo No va a ser mi fuente Para poder decir si cumplí O no cumplí este indicador Entonces mi fuente serían dos cosas Primero sería el programa manual de capacitaciones Punto número 2 Punto número 1, perdón Y punto número 2 Sería Las capacitaciones asistidas De acuerdo a los registros de asistencia También cometería un error Si solamente colocara o colocase esto Ya que puedo tener por capacitación Más de un registro de asistencia Y podríamos decir Por ejemplo En el caso de este ejemplo Que les estoy colocando acá Acá tiene 6 capacitaciones programadas para febrero Y acá 3 más 9 ¿No? Y si esta empresa Es Y si esta empresa Por ejemplo Que ha generado este programa O este plan de capacitación Tiene más de 100 personas Y mi registro de asistencia Solamente tiene espacio O casilleras para O casilleros, perdón Para llenar 25 Item 25 Asistentes Voy a generar 4 Registros En el caso de que lleguen todos Por capacitación Y si llegan un 70% de personas Voy a generar 3 Registros de asistencia Por capacitación Quiere decir que por 9 capacitaciones Voy a tener un total de 27 registros de asistencia Entonces Mi registro de asistencia Con mi programa anual de capacitación Perdón Mi registro de asistencia No sería Válido O sea No sería mi fuente real Si solamente Lo digo así tal cual Registro de asistencia No Sino diría Registro de asistencia Por Capacitación Entonces ahí podría decir Que solamente voy a contar La cantidad de registro de asistencia Por capacitación ¿Verdad? Es decir que si voy a tener 3 o 4 registros Por cada capacitación Los voy a juntar Y voy a validar Como si fuese uno solo Entonces mi fuente Van a ser dos Mi programa Que es este que tengo acá O el ejemplo Que les estoy mostrando Y número 2 El registro de asistencia De tal manera Que con estos dos datos Que tengo aquí Puedo validar Y puedo validar mi indicador Y puedo decir Ah genial Como tengo estos dos La sumatoria de esto Me va a dar El porcentaje de cumplimiento Del programa Ahora no hay que confundirnos No estoy hablando Del indicador Porque si hablamos Perdón De la fórmula De la fórmula Del KPI ¿No? Porque este indicador Es el KPI Porque la fórmula Es otra ¿No? La fórmula es En este caso Número de capacitaciones Programadas Ejecutadas Perdón Con Voy a colocarles aquí Un modo de ejemplo Entre el número De capacitaciones Programadas Por 100 Esa sería mi fórmula ¿No? Así que no nos vayamos A confundir Con la fuente ¿No? Hay que tener Bastante cuidado aquí ¿Ya? Ahora Muy parecido acá ¿No? La asistencia De las capacitaciones Programadas Entonces hay que ver A qué me refiero A qué se refieren Cuando hablamos De asistencia De capacitaciones Me imagino que aquí Lo que hay Querido decir es La cantidad De asistentes Que llegan A las capacitaciones Es decir Lo que ustedes buscan Es ver Y acá les voy a poner El porcentaje De las personas Que asisten A las capacitaciones Programadas ¿Verdad? Es decir Número de asistentes Es lo que quiere decir ¿No? Y ese número De asistentes Por ejemplo Si ustedes tienen Diez asistentes Voy a colocarlo acá Diez asistentes No Y de los diez De los diez Diez asistentes De De 50 trabajadores Qué porcentaje Es mi asistencia ¿Verdad? Si quieren decir eso Si Vamos a colocar acá Vamos a definir Bien su indicador Ya que no sería El porcentaje De asistencia ¿No? Porque si ustedes Quisieran buscar esto Quieren buscar esto Lo que tienen que ver Acá El KPI O el indicador Correcto Va a tener que tener Una relación Entre la fórmula ¿Verdad? Y la fuente Entonces Si la fórmula es Número de trabajadores Programados ¿No? Entre el número De capacidades De 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 trabajadores Asistentes Entonces lo que estoy buscando Es el porcentaje De asistencia Que es lo que ustedes Me mencionan acá Pero sería el porcentaje De asistentes No asistencia Sino de asistentes Entonces sería Porcentaje de Asistentes Claro Podríamos dejarlo En asistencia Pero Hay que definirlo bien Ya que el objetivo De colocar un indicador No es que solamente No es que De el trabajo De analizar A la siguiente persona ¿No? Sino que Sea fácil de entender Entonces Buscando ese objetivo Hay que Tratar de definirlo Más Ser lo más preciso posible Porque quizás Otra persona En mi lugar Quizás no lo haya entendido O haya tenido que preguntar Y si no estás Para preguntarte No están para preguntarles Entonces Ahí genera La confusión O la duda ¿No? Y muchas veces Muchas empresas Atrasan Muchos indicadores Perdón Se atrasan En el tiempo Porque no están Las personas correctas A preguntarles O las fórmulas Son bien complicadas O el indicador No se entiende bien Entonces Porcentaje de asistentes Programados No porque Vamos a buscar Los asistentes Programados No capacitaciones Programadas Sino Porcentaje de asistentes Programados Según capacitaciones Asignadas ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que Supuestamente En el programa De capacitaciones Vamos a volverlo a ver Está dirigido A ciertas personas ¿Verdad? Se va a tomar en cuenta Las personas A las que está dirigido ¿No? Porque solamente Como está solamente Enfocado a ciertas personas Como solamente Está enfocado A ciertas personas ¿Sí? Podemos decir Que No todas las personas Van a ser No perdón No todas las capacitaciones Van a ser asignadas A todas las personas Sino por ejemplo La capacitación Número 4 Que es la prevención De corrupción Y soborno Está enfocada A todos En este caso Si son 50 50 personas En la empresa Obviamente La programación Va a ser O las personas O las capacitaciones Asignadas Es una capacitación Asignada A 50 personas O 50 asistentes Programados ¿Verdad? Entonces La fórmula aquí ¿Cuál sería? La fuente primero ¿No? La meta normal Vamos a poner La misma meta Que es la que ustedes Han puesto acá Mayor o igual a 90% Y en la fuente Vamos a colocar Entonces Que voy a tener En cuenta Aquí sí voy a tener En cuenta Los registros De asistencia Pero también Voy a tener Que tener en cuenta La cantidad De personas Por registro Por cada registro De asistencia ¿Verdad? Personas Asistentes Por cada registro De asistencia Es decir En cada registro De asistencia Voy a ver Voy a ver Cuántas personas Hay No O simplemente Podemos decir Que la fuente Va a ser La cantidad De asistentes Por registro De asistencia Por cada capacitación Punto número uno Punto número dos También va a ser Mi programa Anual de capacitación No Porque los registros De asistencia Voy a escogerlos De acuerdo Al Programa O a la Capacitación Programada Y donde está Esa capacitación Programada Dentro del programa Ya Entonces Vamos a tener Esta fuente Para este indicador ¿Verdad? Y esta meta ¿Listo? Entonces La fórmula Aquí la fórmula Sería La cantidad De personas Programadas O el número De personas Asistentes O número De asistentes Por capacitación Programada Entre Número de capacitaciones Asignadas ¿Verdad? Un porción Esa sería la fórmula Y entonces Esto le estoy poniendo Adicional como plus Ya Porque El feedback Es esto Y esto adicional Para que lo tengan En cuenta Y entonces La misma temática Para esto Listo chicos Entonces Cualquier duda Cualquier consulta Igual la pueden hacer Al grupo En el momento Que Vea la consulta Ya les voy a atender Para que todos Sus compañeros También Estén Puedan aprender Y entonces Voy a borrar esto Listo chicos Muchas gracias S&G Grupo Consultoría En sistemas De gestión Te De gestión De gestión De gestión De gestión Vamos a salir De gestión Gracias.